Muy buenas tardes, mi gente linda de Castilla, arriba! Soy Mónica Bibiana, cantadora de Colombo Me podía ir como a modo para llegar de mañana La brisa temprana y empezaré un recorrido Para ir donde lo herido son cantantes de palma La llanera colombiana, de Meta con mucho amor Y aquí deseo el sabor de mi canto, caballero Con los caballos de veros, más un canto de lejanía Comentos y melodías, entre valientes y poñeros Soy Mónica de Castilla, pueblo difícil y cordial Y nos viene a visitar, pero feliz y contento Los departamentos como su plática general Y con más como el rival, como el sueldo en el mundo Y el aplauso para la música y la lea Arriba, arriba, arriba Watto, manro, sablonito Dale por boñado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!